El departamento cumplió la cita para sustentar la propuesta para que el territorio bicentenario sea la sede de los Juegos Nacionales 2023. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el gerente de Indeportes Boyacá, Fabio Parra, y alcaldes de Tunja, Pablo Cepeda, de Paipa, Yamit Noe Hurtado, y de Duitama, Alfonso Silva Pesca, socializaron y expusieron ante el Comité Evaluador del Ente Rector del Deporte Colombiano el documento técnico Boyacá Legado de Campeones. Seguimos insistiendo. Hace cuatro años presentamos a Boyacá como sede de los nacionales. Hoy volvemos a intentarlo porque creemos que Boyacá merece estos Juegos Nacionales. Estar en la quinta estrofa del himno nacional es importante, pero queremos también resultados y compromisos serios del gobierno nacional. Creemos que esta es una buena oportunidad, celebrar los Juegos Nacionales en 2023 y obras y recursos para Boyacá. En el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá también estuvieron deportistas, entrenadores, delegaciones de las ciudades, acompañados de una muestra cultural como solo lo sabe hacer un departamento de gente trabajadora, con la mayor altura y con todo el amor que le imprimen sus gentes. Para los alcaldes presentes esta sería una gran oportunidad para que Boyacá siga siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Sabemos qué tenemos, sabemos con qué contamos, qué riquezas tenemos nosotros y eso es precisamente lo que hemos ofrecido para que Tunja, Boyacá, pues sea sede de los Juegos Nacionales 2023. Especialmente Tunja a lo que me dice referencia en cuanto tiene que ver al patrimonio, a la competitividad de la ciudad, a su historia, a su origen y esas fortalezas grandísimas que tenemos en materia de infraestructura deportiva. Lo único que hicimos hoy fue demostrar la gran capacidad organizacional, la evolución en infraestructura y logística que ha tenido Paipa en los últimos años, en el desarrollo deportivo, figuras internacionales, campeones mundiales, escenarios para recibir estos grandes eventos que ya lo hemos demostrado acá en esta exposición y sobre esto esperemos que lo tengan en cuenta para que nos den la sede. La agenda se cumplió con una presentación liderada por la Secretaría de Turismo de Boyacá, entrada al auditorio con una breve presentación y posterior exposición del libro erradicado. Y finalmente, las preguntas por parte de los integrantes de la Mesa Evaluadora, medios de comunicación nacionales y de la región fueron testigos de este gran paso en la aspiración de los boyacenses. Mesa Evaluadora, medios de comunicación nacionales y de la región,